Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Qué significa Lian, nombre del bebé de Sudiki Rodríguez y Pato Araujo de Hexatlón México? Tras pasar varios meses distanciados, Sudiki Rodríguez y Pato Araujo ya presumen su emoción y alegría de que Lian Carlo, su bebé, está con ellos puesto que este miércoles, en plena madrugada, La ex concursante de Hexatlón México dio a luz. Ambos deportistas compartieron imágenes del pequeño que de inmediato comenzó a recibir decenas de reacciones con mensajes de cariño por parte de ex concursantes, amigos, familiares y seguidores. Lian Carlo es el primer bebé de Sudiki Rodríguez y Pato Araujo, dos de los atletas más queridos en la aventura de Hexatlón México que años atrás los unió como integrantes de la misma fila donde los dos terminaron enamorados y después se casaron. Él es Lian Carlo, el bebé de Sudiki Rodríguez y Pato Araujo. Luego de que el experto en fútbol abandonó la batalla de los All-Star, él y su esposa permanecieron en espera del nacimiento de su hijo al que le dieron la bienvenida este miércoles 19 de abril. Hola mundo, soy Lian Carlo Araujo Rodríguez. Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi mami y su cariño a través de mis padres, ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Se lee en la descripción de las fotos que publicaron Sudiki Rodríguez y Pato Araujo. Como era de esperarse, la llegada del bebé de los deportistas se celebró con anotaciones que muestran el afecto de los fans de Hexatlón México por ambos excomponentes rojos. Sin embargo, el nacimiento del pequeño también ocasionó ciertas dudas sobre cuál es el significado de su nombre. ¿Qué significa Lian? El Instituto de Historia Familiar detalla que Lian es un nombre de origen gaélico que significa hijo del sol. De acuerdo con los datos que comparte el sitio, Lian es prototipo de una persona buena y siempre disponible hacia el prójimo. El nombre del bebé de Sudiki Rodríguez y Pato Araujo tiene características que posiblemente lo van a distinguir como vivaz y optimista al adentrarse en proyectos donde no escatimará esfuerzos. Personalidad de Lian Le interesan las cosas sencillas, los animales y la poesía. Desean ser amados y apreciados por los demás. Suelen casarse tarde aunque no por eso dejan de ser excelentes compañeros de sus parejas. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre Lian Carlo, el bebé de Sudiki Rodríguez y Pato Araujo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.